Corrillos Televisión presenta Reporte Especial Los temas, las historias y las noticias contadas por sus protagonistas Reporte Especial Conduce, Jorge Llevan Dirige, Juvenal Bolívar Nuevamente con ustedes, gracias a Dios y al Todopoderoso Estamos emitiendo en el canal de Corrillos Televisión Con la Dirección General de Juvenal Bolívar Y la Gerencia de la Señora Sofía La producción del Ingeniero Luis Francisco Mi nombre es Jorge Llevan Y como siempre estamos aquí Brindándoles a ustedes la mejor información Diciéndoles qué pasa en Bucaramanga, Colombia y el mundo Pero como siempre, con invitados Siempre traemos a alguien que produzca en Bucaramanga Que produzca en el área metropolitana Que produzca en Santander y en Colombia Que le dé ejemplo a las futuras generaciones Que nos cuente algo de su vida Siempre en Reporte Especial Traemos la persona indicada que usted ve Que usted quiere oír Y por eso estamos en Corrillos Televisión Todos los lunes de 6 a 7 de la noche Mil gracias por vernos Mil gracias por oírnos Y aquí estamos En Reporte Especial Hoy, como siempre Con un invitado Un invitado de lujo De la ciudad de Florida Blanca A muy pocos minutos de acá De la ciudad de Bucaramanga Las personas que nos ven En la parte internacional Y fuera del país Él se llama Daniel Acuña David Daniel Acuña es un hombre muy joven Daniel Acuña es un hombre de historia Daniel Acuña es un hombre de superación Daniel Acuña es hoy concejal actual De Florida Blanca Un municipio cercano Pero un municipio muy lindo El municipio dulce de Colombia Daniel, bienvenido a los estudios De Corrillos Televisión Bienvenido a Reporte Especial Muchas gracias por la invitación Jorge a Corrillos Televisión Por la invitación Claro que sí Con muchísimo gusto lo hemos hecho Porque hemos contactado a las personas Que nos han hecho llegar hasta su presencia Porque es importante hablar con Daniel Daniel no solamente es importante Porque es concejal de una de las ciudades Más importantes de Colombia Como es Florida Blanca Sino porque Daniel es un líder nato Es un líder que viene desde hace mucho tiempo Empecemos Daniel por preguntarle En Reporte Especial Primero ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto hace que se dedica al liderazgo social? Al servicio social? ¿Cómo llega usted a tomar la decisión De ingresar a la política Después de estar en uno de los más populares Barrios de Florida Blanca Y de hacer liderazgo allí Como es el barrio La Cumbre Para que todos ustedes lo tengan en cuenta ¿Cómo empieza ese liderazgo Daniel? ¿Cómo hace? Bueno Jorge ¿Cómo empieza mi liderazgo? Un tema que lo traigo en la sangre por papá Un gran líder que tuvo Florida Blanca Pues un pan descanse en estos momentos Un gran líder que soñó ser concejal En su momento de la época Y por esos temas de la vida Y No puedo cumplir ese sueño Y pues Me lo mataron Entonces De la familia De sus hijos Pues A medida que fuimos creciendo Fui tomando esas banderas De liderazgo Soy De tierras De De mi municipio ¿Con cuántos años cuenta usted Florida Blanca? En este momento Daniel Tengo 40 años Oiga, se ve muy joven ¿No? Ustedes que lo ven ahí en las imágenes Muy joven Parece que tuviera mucho menos Sí Empieza usted por lo menos a los 14 15 años a decir Quiero servirle a mi comunidad Sí Una decisión que A mis 27 años Tomamos En familia De arrancar con Con el trabajo social y político Como con ese bonito sueño De levantar esas Esas ideologías Esas banderas De 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 mi padre Y arrancamos Un trabajo social Pues En el barrio Que Que Pues Que me ha visto crecer todavía ¿Cómo se llama su padre? ¿Cómo se llamaba? Héctor Acuña Héctor Acuña Muy bien Y Y pues A mis 27 28 años Arrancamos con 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 Este proyecto De trabajo social Un trabajo social Que Se ha enfatizado A A trabajar Demasiado En la mano Con Con las familias Y con la gente Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Porque es que Hacer trabajo social Y más en Florida Blanca No es fácil Es bastante difícil Se tiene que Que enfrentar A demasiados Ambientes A otras clases Políticas Que Cuando ven A un líder Con esa capacidad Con esa Decisión De De salir adelante De mostrarse De querer hacer las cosas Como se tienen que ser Se tienen que hacer Por la gente Que Que son bien hechas Entonces En todas las trayectorias Siempre Está ese tema Del celo Político Que De una u otra manera Hacen E intentan Opacar A estos líderes Hay gente Que se atraviesa Siempre En las cosas Políticas Si Total Que nivel Académico Alcanza Usted Que estando Su padre En vida Después que muere Usted sigue estudiando Que nivel Académico Alcanza Usted Si Mire Soy tecnólogo En control De calidad De alimentos Egresado Del SENA De Guatiguarda De Piedecuesta Me encanta La profesión De los alimentos Y pues Me he dedicado Siempre A Pues Desde mi bachillerato Que Que me gradué Del colegio Gonzalo Jiménez Nadal Del colegio De la cumbre Y estudié Después Mi carrera De tecnólogo Alimentos Pues A eso Me he dedicado A asesorar En todo el tema Alimenticio A diferentes Empresas Y bueno La familia Le dice Usted tiene Pasta De líder Usted es una persona Que trabaja Por la gente La política Se dice Que es el arte De servir Y en política Pues se incursiona Después de que La persona Recibe De la familia El apoyo Así sucedió Con usted Así tal cual Jorcito Llegamos en un momento En el que Decidimos Con la familia De entrar A A que Esa empatía De De trabajo social Se activara Se activara Nuevamente Con Con la gente Con los amigos Y Y bueno Arrancar No fue nada fácil Con todo eso Que estoy contando Y pues Más De la forma Como Hemos venido Superando Nosotros En la familia Una familia Muy humilde Muy decente En medio De las situaciones Después de que Papá murió ¿Cómo se compone Su familia? Sí Mi familia En estos momentos Se compone Pues de mi madre Y somos Ocho hermanos En estos momentos Gracias a Dios Todos Con mucho sacrificio Estamos Hoy en día Todos Profesionales Gracias a Dios Todos Con Con su Hogar Con su Familia Muy unida Qué bueno Llega la reunión Y Deciden Que usted Puede ser Candidato Al consejo De Bucaramanga De Florida Blanca Verdad Pero Antes Hace algún ejercicio A la comuna A acción comunal O algo O directamente Dice Pienso en el consejo Bueno Nuestro trabajo Social y político Arranca Con los amigos Esto Siempre lo he dicho Y siempre lo hemos Podido percibir Esto es con amigos Con la gente Y arrancó así Contándole a los amigos Ese deseo De arrancar Una nueva Luzión Un nuevo proyecto En el trabajo social Amigos que pues Al principio Hombre No nos creía Otros que Por supuesto Con el total Apoyo Entonces pues Hubo de todo Iniciando Pero Primero fue con los amigos Con la gente Y a medida Que iba pasando El tiempo Y que íbamos Haciendo un trabajo Social Con las familias Manas necesitadas De la mano Con el núcleo familiar Entonces empezamos A crecer Poco a poco En ese aspecto Y Los amigos Que en aquellas épocas No creían Empezaron a creer Empezaron a unirse Empezamos a armar equipo Empezaron a aportar ideas Hicimos un intento Por En una primera elección De voto popular Como el tema De la junta de acción comunal Del barrio de la cumbre O sea que El barrio de la cumbre Es el barrio Más grande De nuestro municipio Dulce De Florida Blanca Con más de Bueno Ortica Me imagino Que tiene que estar Sobre los 90 mil habitantes Entonces Esa fue nuestra Primera participación En voto popular Logramos Obtener La tercera posición En votación Y fue una Muy bonita motivación Porque Es un trabajo Muy decente Y Un trabajo Donde No Donde nuestra ideología No es venir a entrar A hacer una política Corrupta Una política tradicional Como la que Pues desafortunadamente Se ha venido manejando En Florida Blanca Pero Antes de eso Mis queridos Televidentes De Este canal De Corrillos Televisión Reporte especial Siempre A las personas Que nos ven Le decimos Mire El invitado Tiene esta connotación Tiene esta virtud Y por eso Sobresale Y lo traemos Siempre Como invitado A Corrillos Pero lo de Daniel Es una parte Más humana Más sentimental Por eso La gente dice Es que no es por eso Es por su trabajo Político Y desde luego Por su trabajo De liderazgo Daniel ¿Qué pasa En un momento dado De su vida De su vida personal Hoy Daniel Tiene ¿Cómo le llaman a eso? Una discapacidad Una discapacidad Una persona con discapacidad De movilidad Una discapacidad movilidad De movilidad Ustedes lo ven Pues aquí sentadito Igual que yo En la silla Pero Él se moviliza En silla de ruedas ¿Por qué? Pues Tiene la discapacidad De movilidad ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo sucede esto? Antes Después Siempre Contémosle a los televidentes ¿Qué pasa con esa parte personal? Bueno Claro que sí Jorgito Pero antes de llegar ahí Quiero contarles Que pues Ese bonito trabajo Que hemos venido haciendo En todos esos años Con la gente Siempre fue la motivación Para seguir creciendo Para seguir creciendo Entonces En todo este camino Uno se encuentra de todo Teníamos decidido Que para el 2023 Íbamos a hacer Nuestra segunda aspiración Al consejo De Flor y Alanca Porque en el 2019 Tuvimos la oportunidad De aspirar por primera vez Y logramos Que 400 amigos Nos apoyaran Incondicionalmente Entonces Hemos venido creciendo Y pues A diciembre Del 2022 Prácticamente Estábamos listos Para Para la participación Del año pasado Y pues sí Ahí ocurre algo Pues En los impases De Impredecibles En las cosas Impredecibles De la vida Más que todo Más exacto Un 6 de abril De Semana Santa Vamos a dejarlo En el 6 de abril Vamos a ir a una pausa comercial Y ya regresamos Porque Aquí viene Señores televidentes La parte más importante Esa parte Humana Esa parte Que muchos Quieren saber Qué pasó En esa fecha Ya regresamos En Reporte Especial Corrillos Televisión Está presentando Reporte Especial Hola amigos Les cuento que estoy muy feliz Porque hoy se materializa Un sueño Y en Valdivisión Soñamos con ir A buscar imágenes De cada rincón de Colombia Hace unos años Iniciamos este sueño Y hoy Tenerlo en mis manos Es el inicio De algo muy grande A este sueño Se unen Cristina Díaz Y Ada López Escritoras Colombianas Que también Tienen ese mismo sueño Aquí en este calendario Van a encontrar fotografías Que hice Con todo el amor del mundo Para contar Lo bella Que es Colombia Cuando recorro Las carreteras de Colombia Me encuentro con gente maravillosa Con paisajes increíbles Y poder capturar Y compartir con ustedes Estas bellas historias Para mí es Fascinante Porque Colombia es única Y tenemos que seguir Sacando el nombre De nuestro país En alto Con lo mejor Que hacemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Corrillos Televisión Está presentando Reporte especial Regresamos Al reporte especial Aquí en Corrillos Televisión Pues señores Con el invitado Daniel Acuña Concejal de Florida Blanca Pero que nos dejó En el primer segmento Con una parte muy importante De lo que pasó En su vida Ese 6 de abril ¿Me equivoco? 6 de abril 6 de abril ¿De qué año? El 2023 Aquí está lo que pasó El 6 de abril Del año 2023 Relatado por su propio Protagonista Cuéntenos Bueno, Jorge Sí, hubo un dolor abdominal Bastante fuerte Alrededor de unas 4 o 5 horas Que no me calmaba No dudé En acercarme A unas urgencias Y bueno En un tiempo No muy En un tiempo Muy corto Estaba Mis órganos Mi cuerpo Estaba presentando Un shock séptico Una parálisis En mis órganos Que bueno Me tuvieron que llevar Los médicos A un coma inducido Que a la gloria de Dios Me pudieron salvar La vida Un shock séptico Que pues no hubo Un diagnóstico Como tal Cuál fue la causa Que me llevó A que esta parálisis La sufriera Algo muy triste Dentro de las cosas De la vida Porque pues uno Siempre Yo siempre he sido Una persona muy activa Una persona Deportista Una persona Que siempre Estoy en En todos los espacios En todos los sitios Y pues no No es un secreto Que pues a raíz De esta situación Pues a uno Le queme un poquitico La vida Pero no hay una Consecuencia Y no le dicen Bueno se produjo Por esto Pero que produce No Si no Entonces De vivo A ese shock séptico Pues la sangre No me circula O los órganos No funcionan bien Y pues la sangre No me circula Como tiene que circular Por el cuerpo Entonces pues Algunas partes De mi cuerpo Se vieron afectadas Porque no llega La sangre Como tiene que ser Y pues se me necrotizaron Las piernitas Los pies Se me necrotizaron Al igual que Unos falangeos De mis manos Algunos deditos Y bueno ¿Quieres mostrar un poquito La cámara? Si Los deditos O sea ¿Le afecta las piernas? Me afecta las dos piernas Y me afecta Tres deditos De la mano derecha Y dos De la mano izquierda Lo importante Es que Me salvan la vida Y pues En consecuencia Pues No hay No había otro remedio Más que amputar Amputar las dos piernas Amputar Si señor Entonces Pues algo muy triste Porque Usted venía haciendo Las cosas bien Venía bien Venía Corriendo Caminando Haciendo deporte Como lo acabas de decir Total Total Y recorriendo los barrios Y haciendo todas las Y listos para la campaña Listos Estábamos completamente Organizados Listos Dios bien Y pues dentro de esas cosas De la vida Llega este episodio Que Que pues Siempre he sido un hombre de fe Claro Y Y a pesar de que ha sido un tema Bastante duro Y Y muy triste Para la familia Para los amigos Que siempre han estado ahí Dios nos ha dado esa fe Y esa fortaleza También de 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 soportar esta batalla ¿Cuánto tiempo Y de llevarla Y de llevarla bien? No pues claro Primero Dios Sí ¿Cuánto tiempo dura Desde que empieza Con ese dolor abdominal Hasta cuando Empieza ya a volver a saber Qué pasó con usted? Sí Eh Prácticamente duré Como unos 35 días En coma inducido Eh En total Duré hospitalizado Como dos meses Y una semana Pero 35 días en coma En coma inducido Ya Sí En coma inducido Porque pues Eh ¿Sabía usted? ¿Lo escuchaba? ¿Lo veía? No 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 Absolutamente nada Pues los órganos estaban paralizados El cuerpo estaba en un espacio En una stand by Que pues Lo mejor era Estar en ese estado De coma inducido Y Y pues mirando a que el cuerpo Reaccionara Y todo A mí me da pena Con usted adelantar un poquito Tranquilo Es que en televisión es muy corto El tiempo Porque quisiéramos saber Pues todos los pormenores Pero el tiempo en televisión es corto Despierta 35 días Sí Pero cuando usted despierta Nota que las cosas cambiaron Totalmente en su vida En su cuerpo Sí No Yo despierto Y pues Yo Yo sé que Que pues Me enfermé Pero Aún cuando despierto No me habían amputado Ah Perfecto Ninguna extremidad Perfecto Y después fue que sí me Pues me indicaron Del proceso que se acercaba Y Y bueno No No había otra opción Más que Es una noticia Dramática Terrible Pues que uno está enfermo Desde luego Pero que venga el médico Y le diga Lo que pasa es que vamos a tener que amputar las piernas Sí Es un tema Es un tema bastante duro Bastante durísimo Que Que ahí es donde uno dice Jorgito ¿Qué tiene uno en la vida? No Eso sí es cierto ¿Qué tiene uno en la vida? Que yo en este caso soy una persona Con un hogar Una mujer Un hijo Y Y Hermano La familia ¿Se le cae como todo? Sí Se cae como todo Pero ahí es donde Donde entra La familia Y fortalece Cualquier dolor Claro Claro Hasta la mente Me la fortaleció Porque Ahí están Porque mírenme donde estamos hoy en día Claro Claro No Desde luego que a eso vamos Pero Pero ese momento es muy complicado Duro Es un momento muy difícil para cualquier persona en el mundo La fe que hay que tener en Dios Y la familia que tiene que soportar La familia es la que tiene que estar ahí Y ahí estuvo la familia Estuvo ¿Cuántos hijos tiene uno? Uno y un hijo De tres años En ese momento Tenía también el hijo Y Y la esposa Y todos los demás familiares ¿Qué piensa usted? Cuando ya se recupera Cuando psicológicamente Pues se recupera Y puede usted decir Bueno Me voy a Me voy a casa Ya se puede ir a casa Pero con una vida Totalmente diferente Ya en una silla de ruedas Ya Con la discapacidad ¿Y qué piensa usted? Bueno Ya Cuando llego a casa Me empiezo a alimentar De esta bonita Voluntad Y esa fuerza De los distintos amigos Que me empezaron a visitar A darme Ese voz de aliento Y Y de confianza Y pues también Empezo a colocar De parte mía Esa voluntad De que pues Tengo un hogar Tengo una familia Tengo que sacarlos adelante La oración de Dios De 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 que me diera fortaleza Entonces La mente empieza A A hacer otro papel De De superación Claro Y pues siempre Fue como un lazo Como de un mes después Que yo ya empiezo A entrar En tono De bueno A reaccionar A reaccionar En el tema De De mi trabajo Social y político Y pues yo empiezo Como ya estábamos Organizados Prácticamente Prácticamente Estábamos listos Para Para lo que Se avecinaba Le dice a la familia Voy a continuar Mi llegado Exacto Y ahí decide entonces Decir Quiero ser consejero De Florida Exacto Era la idea Es correcto Por supuesto Entonces Le digo A la familia A mi esposa Dios me dejó Aquí con vida Creo que Los sueños Hay Hay que seguirlos Y Déjenme la oportunidad Ustedes Como la familia De continuar Con ese apoyo Un apoyo Que lo tuve Pues Al 100% Claro Y Como ya estábamos Organizados Jorgito En ese tema Entonces Yo lo primero Que hago Con esa autorización Y esa moral Tan Tan bonita Empiezo Empiezo a llamar A la gente De mi equipo De trabajo Porque ya veníamos Trabajo Organizados Ya tenían Organizado el plan Y no pues Hice una evaluación Con ellos Porque yo dije No, no hacemos procesos Si no hay respaldo Porque es que Esto es con amigos Y si los amigos No lo van a respaldar A uno Pues es muy difícil Ahí llegaron sus amigos ¿Sintió que llegaron Más de los que tenían? Total Claro Los amigos al ver De que Un poco más de solidaridad De que En medio de esa situación Yo levanté Y desperté Esas ganas De continuar El amigo Y dijo No Aquí es ¿Por qué partido Está siendo usted Hoy concejal De Florida Blanca? Feliz Contento De representar Los ideales De un gran líder Que tuvo Santander Y Colombia Como Luis Carlos Galán Sarmiento Concejal Del partido Nuevo Liberalismo ¿Cuántos concejales Hay en Florida Nuevo Liberalismo? En el área Metropolitana 2 Florida Blanca Y Piedecuesta Que bueno Miren ustedes Que a pesar de que En televisión es corto El tiempo Es una historia Impactante Impactante Porque usted Sigue haciendo Su campaña Ya no como antes Corriendo y caminando Pero lo hace En su silla de ruedas Y va a todos los barrios Y sigue yendo A todos los barrios Como lo hacía antes No hubo límites En nuestra campaña Jorgito En silla de ruedas Amigos que me montaban A tuche Me alzaban Cuarto Quintos Diez pisos No hubo límites Para nuestra campaña Pero yo le voy a contar Algo importante Jorgito Con fe en Dios De que Nos vamos a parar De esta silla Vamos a volver a caminar Que bueno Con prótesis Seguro así será Claro que sí Vea que ya la semana pasada Me tomaron las Las medidas Para las primeras prótesis Que son unos Estubis Que son para Empezar a coger equilibrio Claro Espero Que a futuro Dios mediante De aquí Antes de agosto Podamos Estar haciendo Creo que tengo Dentro de mis Intenciones De hacer una Pele El apoyo Al alcalde De nuestro municipio De Floridalanca A los compañeros Concejales A los empresarios De Floridalanca Que podamos hacer Una teletón Y con lo que Podamos recoger Pues invertirlo En mis piernas En mis prótesis Y lógicamente En ayudar A mucha otra Más gente En esas Condiciones De discapacidad Y aquí está Corrillos Televisión Para apoyarla Muchas gracias En toda la campaña Desde luego Y ese es un ejemplo Para muchas personas De superación Desde luego que sí Una de las cosas Que usted piense Que como concejal Falece Floridalanca Y en la cual Usted puede aportar Una porque serán muchas Pero una fundamentalmente David Claro que sí Jorgito Mire La familia Florideña Viene muy olvidada Creo que necesitamos Y yo como concejal Vamos a trabajar Bastante En que la inclusión Tiene que ser Muy participativa Tenemos que saldarle Muchas deudas En ese tema A la familia Florideñas Para que se sientan Acompañadas Y protegidas Yo la verdad Muy contento Y Estamos 100% Cualientes De lo que queremos hacer Es más que Aún así Se me ha venido A la mente De pensar De que si soy capaz De volver a caminar Jorgito Claro que sí Y con todo este impulso Y con todo este apoyo ¿Por qué no soñar El día de mañana En ser alcalde De Florida Blanca? Pero claro Es que soñar Es lo que la gente Debe hacer Pero también Con una persona Con la historia De Daniel Daniel Acuña David Téngalo muy presente Porque lo vamos A escuchar muchísimo Lo vamos a escuchar Y lo vamos a tener En todos los medios De comunicación A partir de esta entrevista Sin lugar a dudas Y va a recibir el apoyo De todos los santanderalos Y los colombianos Porque así Lo quiere Dios Y aquí estamos Para ayudarle Daniel mil gracias Por venir Qué pena que en televisión Sea corto el tiempo Lo repito una y mil veces Porque es que con usted Habría para Tres y cuatro horas De un buen reportaje Tranquilo Jorgito Pero muchas gracias Por haber venido Muchas gracias a usted Por la invitación Me quiero despedir Y decirle a toda la gente Que soñar no tiene precio Y bueno Siempre de la mano de Dios Todo es posible Así lo oyen ustedes Así lo ven Concejal de Florida Blanca Después de toda la tragedia Pero aquí En reporte especial Lo hemos tenido En exclusiva Y lo vayamos Y seguramente Lo vamos a tener En muchos otros programas Y en muchos otros reportajes Se llama Daniel Acuña David Concejal de Florida Blanca Del Nuevo Liberalismo A ustedes Amigos televidentes Mil y mil gracias Mi nombre Jorge Líbano Conduciendo Reporte Especial Hasta la próxima Corrillos Televisión Corrillos Televisión presentó Reporte Especial Los temas Las historias Y las noticias Contadas por sus protagonistas Reporte Especial Conduce Jorge Llévan Dirige Juvenal Bolívar Cек phải Ongel Jóna 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 Jóna